Residentes de los barrios La Ribera 2 y Guayacanes en Cali denuncian constantes robos de cables en el sector. Los vecinos aseguran que aunque ya han hecho el llamado a las autoridades pertinentes, no han recibido respuesta. Luisa Velasco, usted se encuentra en el lugar. ¿Cuál es el panorama? Buenos días, pues mire, cables como estos que están colgados en la mitad de la calle son los que tienen preocupados a los habitantes de los barrios La Ribera 2 y Guayacanes, donde presuntamente amigos de lo ajeno son los que aprovechan las altas horas de la noche para venir a sustraerlos. A esta hora me acompaña un habitante del sector. Don Luis, bienvenido a Telepacífico Noticias. Cuéntenos un poco acerca de lo que está pasando aquí con el robo de los cables. Sí, es un problema que se nos ha venido presentando desde hace rato, porque son unos cables que son obsoletos y las empresas encargadas de esos cables, creo que es en Cali, no los recoge. Entonces, deja a la merced de los dueños de lo ajeno para que lo vayan descolgando y se lo lleven. No daña la parabólica, el teléfono, por el afán de llevarse los cables. Nosotros comunicamos con el presidente del barrio y él avisó en Cali, dijeron no, esos cables no sirven, son obsoletos. ¿Cuál es la petición que le piden a las autoridades pertinentes que haya más seguridad en la zona para que las empresas municipales estén como más pendientes de estos cables? Sí, más que todo seguridad y en las madrugadas, en las noches, que es donde ellos vienen a hacer los daños. No se ve autoridad alguna a esas horas, entonces estamos a la merced de ellos. Porque si uno sale a hacer un reclamo, lo que hace es que lo amenazan. Entonces, uno tiene que al otro día avisarle a las empresas, pero no pasa nada. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Yo me despido desde el norte de la ciudad. Luisa Velasco para Telepacífico Noticias, La Región, todos los días.